Sí ha habido brotes de piojos como es normal todos los años, pero no a un grado que digamos sea una epidemia. El piojo se combate con lavar la cabeza diariamente con jabón y con eso nos podemos librar de él. Si el niño o niña ya presentan piojos y liendres, que es el huevito del piojo, entonces hay un shampoo especial que le lavan la cabeza con ese shampoo y desaparecen los piojos y liendres. Sin necesidad de estar peinando como hace la gente, con peines muy finos y eso no sirve, no sirve de nada, sino simplemente usar este shampoo, en cualquier farmacia se los venden y no trae ninguna consecuencia para los niños. Hay niños que no acostumbran el baño diario, ¿no? Entonces ahí es donde el piojo además es de lo más contagioso porque salta distancias hasta más de medio metro y entonces estando los niños en la escuela o jugando, pues un niño que tenga piojos va a pegarle los piojos a todo el grupo.